Destinos Hoy en Destinos Hola, bienvenidos Destinos, bienvenidos a todos los televidentes que en este momento se conectan con nosotros Qué delicia presentarles a San Andrés Providencia y Santa Catalina Quienes han venido van a recordar este mar de los 7 colores espectaculares que está esperando únicamente a que usted decida a venirse a San Andrés Cosas para hacer todas, tenemos buceo, tenemos snorkeling, tenemos cabalgatas, tenemos parasail, compras, tenemos tour por la vuelta a la isla Recuerde hospedarse en los hoteles Cotelco, estar en un hotel con sello Cotelco le asegura tranquilidad, le asegura calidad, le asegura acompañamiento de personas totalmente profesionales Tenemos en este momento 40 hoteles a su disposición, hoteles con espectaculares tarifas, se acomodan a todo tipo de bolsillo Así que usted decídase a venir a San Andrés Providencia y Santa Catalina, para los colombianos estar en las islas es hacer patria Los esperamos aquí con los brazos abiertos, con este mar de 7 colores que sólo encuentra en este destino En San Andrés Providencia y Santa Catalina, recuerde, hoteles con sello Cotelco Hoy arrancamos una nueva aventura con Destinos Nos vamos para San Andrés, por la TAM Bueno Jamie, ya estamos en la sala, ¿para dónde vamos? Para San Andrés ¿Y por dónde vamos pues? Vamos por la TAM, es la aerolínea que más viaja a San Andrés, ¿no? Así es, además que no solamente tiene vuelos a San Andrés, también tiene vuelos a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga Así que cuando ustedes quieran viajar a alguna de estas ciudades, la opción es la TAM Y nos vamos en primera clase Ah, eso no lo sabía, se lo acabo de decir Copiló todo uno, copiló todos Bueno, la TAM, recuerden, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali y San Andrés Es la aerolínea que más viaja a la isla, así que es una buena opción Y si van a viajar a San Andrés, como nosotros, la TAM, escojan la TAM Bienvenidos equipo Destinos Gracias por haber acogido la invitación por parte de Cotelco, San Andrés, Providencia y Santa Catalina A visitar nuestro destino, a conocer el Mar de los Siete Colores Sus playas, su gastronomía, su cultura A que los talibantes nacionales e internacionales nos identifiquen y miren las razones y los motivos que tiene este archipiélago Para que lleguen y se hospeden en un hotel con sello Cotelco Hospedarse en un hotel con sello Cotelco es sinónimo de garantía, infraestructura, calidad y servicio Así que invitamos a todos los talibantes nacionales e internacionales a que se dejen abrigar del sol, la playa y la brisa de nuestro San Andrés Bueno muchachos y llegamos a San Andrés Vamos a disfrutar de esta espectacular isla y estoy segura que la vamos a gozar al máximo Así es Jamie, la vamos a pasar genial Hoy vamos a iniciar con un recorrido en Chiva por la isla Y pues nada, el clima está delicioso, así que a disfrutar Bueno y la invitación es para que ustedes vengan a conocer San Andrés Disfruten de todas las actividades que tiene la isla para ustedes Aquí desde las playas de Sprint Bay les recuerdo nuestras redes sociales Arroba Destinos Televisión en Instagram y en Facebook Síganos y disfruten del contenido que tenemos para ustedes Y pues niñas, no perdamos más tiempo y vamos a disfrutar de la isla Les quiero contar algo acá especial de San Andrés Y es que el clima es espectacular, no es tan caliente Hay mucho viento, entonces es fresquito, es delicioso, el agua es tibiecita No, no, el clima acá es... Y el mar divino El mar es divino, el agua es clarita El agua es claritica, quiero que vean el agua es claritica Ahora que vamos a ir a Yoniki nos dicen que es mucho más bonita el agua allá Y que además uno se puede meter hasta la mitad del cuerpo y caminar por mucho tiempo en la playa Entonces ya ahora nos vemos allá, ya les vamos a mostrar de qué se trata Yoniki Pero acá la estamos pasando espectacular A ellos son turistas ¿Y qué tal te ha parecido San Andrés? Delicioso ¿Primera vez que vienes? No, mi mamá ya está Ah, bien Él es local, ya es local, ya es de Cali y vi en Bogotá Pero es local acá en San Andrés Vienen con la hija Tienen que venir, tienen que venir, esto es delicioso Vengan a disfrutar de San Andrés, Providencia, Cayo Cangrejo, Johnny Quique, que quede aquí atrás Allá como pueden ver, todo lo que hay que disfrutar de San Andrés es espectacular, los invito Hoy en día hay ahorro programados para sus vacaciones, programen unas vacaciones para San Andrés, vengan a disfrutar de todo lo que tiene la isla para ustedes Así que, vean, vengan y gocen de la playa, de la gente, de la rumba, de la comida ¿Cómo olvidar la comida? ¿Cómo olvidar la comida? La comida, la comida de San Andrés es deliciosa, hay muchas cosas para probar Bienvenidos a nuestra clínica de dermatología y estética Tenemos procedimientos como rinomodelación con hilos, técnicas de perfilamiento facial con láser Lo último que estamos haciendo en rejuvenecimiento íntimo femenino Tenemos electroeporación con nanoporo, plasma y vitamina C Los estoy invitando a que vengan a nuestra clínica Jorge Iglesias Márquez de dermatología y estética Acá en Suba, con nuestros precios que definitivamente son inigualables Y nuestra tecnología de punta Si quieres visitar la mina de sal de Nemocón y deseas hacerlo de una forma diferente El turistren, o mejor conocido como el tren de la sabana Reactiva la ruta hasta el municipio de Nemocón No hay excusas para no visitar la mina Y recuerda, el tren lo puedes abordar desde la estación de la sabana o la estación de Usaquén Porque cuidarte es un acto de amor Usa siempre Condones de Amo Siempre seguros y confiables Condones de Amo Registro en Vima www.condonesteamo.com Masivos líderes en soluciones Llegó a ser tu vida más fácil Realiza giros, envíos, recargas, paga tus facturas O adquiere el viaje de tus sueños Estos y otros servicios los puedes disfrutar en tu punto masivos más cercano Recuerden que cuando vengan a San Andrés es muy importante hacer el recorrido por la isla En Chivas Portofino Aquí en Chivas Portofino Y estamos con todos los turistas que llegaron a San Andrés ¿Dónde están los turistas? Vamos a realizar un recorrido por la isla Vamos a hacer tres paradas Esto es espectacular Vamos a mostrar muchas cosas de la isla Así que la invitación es para que ustedes vengan a San Andrés a conocer todo lo que se puede hacer Además de sus playas tan maravillosas La gente tan espectacular Y algo delicioso La comida Así que yo quiero que toda la gente que viene con nosotros en la Chivas Y diga ¡Destino! Bueno, buenos días amigos ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Me gusta ese ánimo Primero que todo Un fuerte aplauso para nuestro señor Que nos permite estar en la isla Y disfrutar de esos paseos Mucho gusto Me presento Mi nombre es Davidson Vargas Voy a ser su conductor Y guía de esta Vuelta a la Isla Como ya saben todos Vamos a hacer un recorrido Vuelta a la Isla Un recorrido que tiene una duración de 3 horas Durante nuestro recorrido Vamos a ir a visitar 3 lugares turísticos Vamos a hacer 3 paradas Que son La Cueva de Morgan La Piscina Natural Y por último visitamos El Ollo Soplador Oiga Recuerden nuestras redes sociales Arroba Destino Televisión En Instagram y Facebook Quieren que los visitemos Solamente vengan Escríbanos Y díganos Además van a encontrar todo el contenido Que subimos para ustedes Recuerden San Andrés Isla Un lugar espectacular para disfrutar ¿Dónde? ¿Dónde estamos? San Andrés Bueno muchachos Acabamos de llegar a la Cueva de Morgan Les cuento que en los años 1600 El Capitán Morgan enterraba aquí sus tesoros Jay, además dicen que la entrada a la Cueva de Morgan Es un pasaje a una Isla Virgen secreta Pues entonces ¿Qué estamos esperando para ir a conocerla? La invitación es para que ustedes vengan a conocer En San Andrés La Cueva de Morgan ¡Vamos! Otra vez voy a irse yo en la mula Bueno y si usted es una persona A las que sufren del corazón O no le gusta que los asusten O les da miedo a todo No vengan a la Cueva de Morgan ¿Saben por qué muchachas? ¿Por qué? Porque aquí está el Museo del Coco El Museo del Coco no es eso El Museo del Coco es un espacio Donde nos muestran toda una cantidad de cosas Que fabrican con el bagazo del coco Vamos Buenos días familia Bienvenidos Aquí vamos a comenzar con Museo del Coco Este era el tamaño original del coco En los años 1600 Por el mal uso de la tierra Y la falta de agua Han disminuido su tamaño Ahora son de estos más o menos Colaboremos De verdad Cuando vengamos a nuestras playas Evitemos contaminarlas Evitemos usar plásticos Lo hemos dicho en muchos programas más Así que evitemos el uso del plástico De un solo uso ¿Listo? Chao Bienvenidos Esta es la réplica de la cueva La original es la última estación Que ustedes van a visitar En el día de hoy Esta cueva la hicieron Para que ustedes se den cuenta Como es una cueva por dentro Ya que a la original No se puede ingresar totalmente A diferencia de la otra cueva En esta si van a ingresar Se van a tomar sus fotos Cuando terminan con sus fotos Van a llegar al final De la cueva Se encontrarán con una puerta Y de ahí van a seguir Hacia el museo del pirata ¡Aquí se ve! ¡Capital! ¡Capital! ¡Aven aquí, Capital! ¡Aquí se ve! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No es posible ¿Por qué haces eso? Me abres la puerta Voy entrando y me abre la puerta De una Yo no la había visto Claro, casi me mata Ahí está Un paro cardíaco Puede dar a cualquier momento Me están diciendo Que todos los domingos A las 7 y 30 de la noche Deben sintonizar Por City TV Destinos En San Andrés ¿Van a estar en San Andrés? ¿Cómo? Que en la cueva de Morgan Oiga Vea Tiene que ver El programa Destinos Desde San Andrés Islas Y la cueva de Morgan Bueno, este fue el recorrido Que hicimos a la réplica De la cueva De Capitán Morgan Esta es la réplica Ahorita vamos a ir A la original Nos dicen que no podemos Entrar hasta el fondo Pero vamos a ver Hasta donde nos dejan entrar Bueno, este barco Que ustedes ven acá Es una réplica Que nosotros hicimos Una copia Del barco de Morgan Era de esta misma forma Pero cuatro veces Más grande Sí Cuatro veces Más grande Este barco Se llamaba Lobo de Mar Sea Wall Era el nombre De este barco Contaba con Tripulación De 85 piratas Los cuales 80 de ellos Dormían allá abajo En el primer piso Dormían Sin ninguna comodidad En el piso Encima de estiércol De vómito Ya que pasaban Borrachos Ebrios Tomando Vomitando Todos los días Sí Esto era una fiesta Allá debajo Aparte Tenían La artillería Del barco A su disposición Eran 24 cañones 12 cañones De cada lado En el segundo piso Del barco Dormía el capitán Morgan Sí Esa era una habitación Privada Ya que solamente Podía ingresar el capitán Ahí guardaban Todas las cosas Que ellos robaban Por eso No se permitía El ingreso De otra persona Sí Allá lado derecho Tenemos otra réplica De otro barco Sí De nacionalidad española Ese barco Se llamaba San Sebastián Fue robado Y hundido Por Morgan En el mar Caribe Hace 370 años Atrás En esa época Cuando Morgan Estuvo vivo Sí En ese tiempo Los barcos Eran de madera No tenían motor Se movían A través de velas Sí Que atrapaban El viento Y eso los impulsaba A ellos Fuera A una distancia En el mar Pero Cerca de las islas No tenían viento Y por eso Utilizaban remos Para sacar el barco Hasta donde el viento Lo pudiera alcanzar Sí Morgan hundió 37 barcos En el mar A mando del Sea Wolf El San Sebastián Fue el último Que él hundió Sí Después de eso Morgan llegó a la isla De Jamaica Donde falleció Ya que era el gobernador Utilizaba la isla Como descanso Y esta es mi historia Acerca del barco Tengan todos una felicidad Bienvenidos Esta es la cueva original Tiene aproximadamente 20-30 metros De profundidad Son 120 metros De largo 50 metros dentro Y una parte seca Por eso el estancamiento Del agua Pero al igual Cuando sube el nivel Del mar Sube el nivel De este agua La formación De roca Es coral Es decir Que el mar Estuvo tapando La cueva Miles de años Atrás El agua Viene del mar Subterráneamente Siendo semidulce Por la filtración Nativos Cuentan Que a mediados Del siglo XVI Se instalaba En la parte alta Del cerro El capitán Morgan De nacionalidad inglesa Quien se dedicaba A asaltar Barcos españoles Franceses O holandeses Llegaba hasta esta isla Dos o tres veces Por año Esconder parte De esos tesoros Buzos mandados Por el estado colombiano Comentan de haberse Encontrado cosas mínimas Monedas Dijes Doblones Lingotes de oro Nunca se menciona Algo grande Igual saben que Si alguien encontró algo Nadie no iba a decir nada Algo probable No solo esta isla Morgan tenía Diferentes islas Del Caribe Al igual Mitad de los tesoros Los compartía Con el reino inglés De esto viene Nombre Cueva de Morgan Acabamos de llegar A la cueva de Morgan Y Vanessa nos acaba De confirmar Que si efectivamente Es un pasaje secreto A una playa paradisiaca Vamos Veamos Morgan acaba De aparecer Un poquito gordo Porque estaba escondido Comiéndose Todos los tesoros La cueva de Morgan Amo el crión Y amo a Vanessa Ella dijo Amigos Nos invito a que sigan Viendo Destinos Espectacular experiencia Tienen que venir A San Andrés Y conocer la cueva de Morgan Me pareció fantástica Además que tiene Una historia real Una historia chéverísima Como esta contada Como esta Dramatizada Entonces me encantó La cueva de Morgan La verdad Genial Tienen que venir El museo La cueva Todo Es súper súper chévere Ya regresamos Destinos Bienvenidos A nuestra clínica De dermatología Y estética Tenemos procedimientos Como rinomodelación Con hilos Técnicas de perfilamiento Facial con láser Lo último Que estamos haciendo En rejuvenecimiento Íntimo femenino Tenemos Electro Corporación Con nanoporo Plasma Y vitamina C Los estoy invitando A que vengan A nuestra clínica Jorge Iglesias Márquez De dermatología Estética Acá en Suba Con nuestros precios Que definitivamente Son inigualables Y nuestra tecnología Y nuestra tecnología De punta Porque cuidarte Es un acto De amor Usa siempre Condones Te amo Siempre seguros Y confiables Condones Te amo Registro Tu viaje de 15 años Vívelo con Global Travel San Andrés Europa Miami Los maravillosos Parques de Orlando Haz que tus 15 Sean inolvidables Viajando con Global Travel Llama en Bogotá Al 747-0863 www.miviajede15.com Bueno niñas Acabamos de llegar A Westview Que es una piscina natural Donde vamos a alimentar peces Nos dieron 10 panes Por cada uno Por cada uno Se los comió Yo me comí 7 Ellas ya se comieron Los 10 ¿Si ves? Georgie 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 Lo mejor de todo Es que hay un tobogán Y tú te vas a lanzar Sin salvavillas Y sin nada Pues el salvavillas Se va a quedar afuera Yo me voy a lanzar Con el chalequito Salvavillas La verdad es que Georgie No sabe nada Va a ser valiente Y se va a lanzar Protocar con flotarlos Y no se nos ahoga Sí, sí, sí Gracias Mira esto es una compañera Así que no se despeguen Si quieren ver todo Cómo alimentamos peces ¿Listo? Entonces vamos Cómo alimentamos Se los comió Se los comió todos Y dice que cómo alimentamos Georgie Hay un reto para hacer ¿Cuál de los dos se le mide hacer? ¿El trampolín o el tobogán? No he mirado ninguno Que me quiera Que me quiera dar peces Hágale el trampolín Hágale ¿Listo? Como varones que somos Como varones que somos Qué huepuchas Va a ganar el almuerzo Bueno me voy a lanzar Del rodadero Porque de acá El trampolín Ya yo soy como la niña No fui capaz No creo que sea capaz Pero de ahí el rodadero Voy a intentar ¿Pero vale? ¿Pero vale si eres de verdad Que intenta o no? Como varones que somos Hágale Ese es el reto Del trampolín lo hace todo el mundo De las dos De las dos me voy a lanzar De las dos Bueno, ¿Listo Janice? ¿Vas a hacerlo? ¿Qué vas a hacer? El tobogán Pero cuéntame Ya vamos al tobogán Estoy súper emocionada Tengo un poquito de nervios Pero bueno Vamos a hacerlo Sí pues Les voy a pedir paciencia Muchachos Acuérdense Villa de Leiva Pero en tres minutos Queriendo saltar No voy a tratar De aquí hacerlo De una Sin pensarlo dos veces ¿Sin palabras? Estoy sin palabras Me da nervio No, no, no No, no, yo no puedo Agale, agale, agale Agale, agale Agale, agale Agale, agale Si se fue Si se fue Si se fue Agale, agale Agale, Georgie Sin pensarlo ¡Hagalo! ¡Hagalo! ¡Ven así hermano! ¡Yませ! ¡Yse es el camino! ¡Yey! ¡Venga! ¿Qué está haciendo el oso? ¡Venga! ¡No salve! ¡Qué baila tan loca! ¡Va, Jamie! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡De una! ¡De una! La gente nos estaba alentando. ¡De una, Jamie! ¡De una! ¡Cierra los ojos! ¡Sí, Jamie! ¡Y nos lanzamos de nuevo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Dale, Jamie! ¡No lo pienses! ¡De una! ¡De una! ¡De una! ¡El hoyo de la romera! ¡Puisiás el hoyo de la romera! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡Dale, James! ¡Dale, James! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡No miren! ¡De una! ¡Inpezando! ¡A la otra! ¡Dale, James! ¡No so me любiting! ¡egee! ¡Búch evolves! Una! ¡Dos! ¡C Hay mucho vértigo... O sea, uno que no está acostumbrado a estas cosas. Pero lo anima a uno. La voz de toda la gente y gritando... Pues aparte de que lo anima, pues por pena uno termina acercándonos, porque no se puede uno devolver, pero muy bacano, muy chévere. Bueno, les cuento que para mí fue durísimo, casi no, pero toda la gente me gritaba, si se puede, si se puede, y yo dije, no, Dios mío. Y ese vacío es terrible, pero lo logré, lo intenté y lo hice chéverísimo, lo voy a repetir. Genial, tienen que venir, es espectacular, o sea, se siente una adrenalina chévere cuando uno está allá, o sea, y uno dice, ay, no es fácil. Pero llega ahí, ya como que lo piensa, pero no, tienen que venir de serie, y el tobogán también, se los recomiendo. Bueno, estamos aquí en Westview, y le quiero dar las gracias a Natal y a Cotelco, por el hospedaje, por habernos traído, por sus maravillosos hoteles, por la alimentación que nos ha dado. Y los invito a que vengan a conocer San Andrés y Providencia. No sé qué más decir, porque me voy a ir a lanzar esta vez con más valor. Vamos, vamos. Primero que todo, les quiero dar gracias a todos ustedes por el apoyo para que yo pudiera saltar. Bueno, de no haber sido por ustedes, no hubiera tenido valor para hacerlo. Pero en realidad, les voy a decir, como esto es un programa de televisión, yo estaba actuando, yo no iba a ser igual, ¿no? No, créanme, créanme que sí, créanme que sí. Bueno, esto es para recordarles que, si ustedes quieren ver el programa, deben estar pendientes de nuestro, valga la redundancia, programa todos los domingos, 7 y 30 de la noche, por City TV. No lo olviden, arroba, decimos televisión, Instagram y Facebook. No se vayan, Destinos San Andrés. ¡Destinos San Andrés y Providencia! ¡Ya regresamos! Destinos. Si quieres visitar la mina de sal de Nemocón y deseas hacerlo de una forma diferente, el turistren, o mejor conocido como el tren de la sabana, reactiva la ruta hasta el municipio de Nemocón. No hay excusas para no visitar la mina. Y recuerda, el tren lo puedes abordar desde la estación de la sabana o la estación de Usaquén. Masivos, líderes en soluciones, llegó a ser tu vida más fácil. Realiza giros, envíos, recargas, paga tus facturas, o adquiere el viaje de tus sueños. Estos y otros servicios los puedes disfrutar en tu punto Masivos más cercano. Te ayudamos a crear y generar contenido para tus redes sociales. ¡Fotografía y estudio profesional! Alquiler y operación de drones. Grabación y edición de video. Diseño gráfico e impresión. ¡Contáctanos ya al 314-433-5027! ¡Recuerda! 314-433-5027. Y te ayudamos a generar tu contenido. Y aquí ya termina el sector de Sonbey. También terminan sus playas, playas de Sonbey. Recuerden, Bahía Sonora. Y continuamos todavía en el barrio San Luis. Desde el barrio La Loma, donde se encuentra la primera iglesia, Bautista La Loma. Bueno amigos, ya estamos por concluir nuestra vuelta a la isla. Y de todo corazón les damos las gracias a ustedes por haber elegido esta isla como su destino turístico. Acabamos de terminar nuestro recorrido por la isla en la Chiva Portofino. Un recorrido de tres horas. ¿Dónde estuvimos, Jay? En la Cueva de Morgan. Y en Westview la pasamos genial porque botogán, trampolín, piscinas naturales. Entonces, genial, invitadísimos. Cuando vengan a San Andrés, la Chiva Portofino los va a llevar por un recorrido por toda la isla. Van a disfrutar de buen ambiente, buena energía, van a conocer gente. Y van a disfrutar todo lo bello que tiene la isla para ustedes. Nuestras redes sociales, arroba Destinos Televisión, para que nos sigan en Instagram, en Facebook. Y nos inviten a conocer los destinos que más les gusta a ustedes. Cuidemos nuestras playas, por favor. Hoy lo vimos, como la gente retiraba todas las algas, ¿no? Así que no se les olvide, San Andrés, un destino para disfrutar. ¡Oye! No, perdón, perdón, pero es que todo tiene una explicación. Lo siento. Mire, después del recorrido en la Chiva, después de disfrutar con los turistas, después del salto en el trampolín, que ustedes tienen que reconocer, que fui muy valiente, ¿no? Valiente después como de una hora de estar ahí parada. Pero igual salté. Saltamos, saltamos. Mire, les voy a decir algo, espero no se me van a enojar. Pues es que como que se me abrió el apetito. Él mantiene con el apetito abierto. Lo bueno es que el Hotel Coco Plum nos invitó a pasar una noche típica San Andrésana. Va a haber show musical, va a haber show de baile, vamos a comer deliciosa, la noche pinta. Espectacular. Bueno, entonces ya saben, cuando vengan a San Andrés, visite Coco Plum, otro hotel, co-telco. Pero venga, dijeron comida, va pues, comida, comida, comida. ¿Qué tal el sitio donde los traje, ah? Bien, súper bien. ¿Qué tal el sitio donde los traje, ah? Espere en nuestro próximo programa. Hoy continuamos destinos desde San Andrés. Llegamos a Johnny King. Nuevamente mil gracias por haber aceptado la invitación de Cotelco Capítulo San Andrés y Providencia a que visiten este destino mágico y diferente que es nuestro archipiélago. Un amigo de Chile. Voy a cumplir dos semanas. Dos semanas, es que los chilenos tienen plata para venir. Y esta agua cristalina no se encuentra allá. O sea que esta es la mejor playa que has visto. La mejor, incluso estuve en Europa. Gente de Ecuador. ¿De dónde vienen ustedes? De México. Barranquilla presente. Ya llegamos a Rose Key, donde vamos a hacer snorker, a nadar un rato y alimentar peces. Bueno, estamos aquí en el avistamiento de Mantarrayas. Es un show que no se pueden perder. Es muy chévere. Sí, uno de los mejores sitios para rumbiar en la discoteca Éstasis en el centro de San Andrés. Te ayudamos a crear y generar contenido para tus redes sociales. Fotografía y estudio profesional. Alquiler y operación de drones. Grabación y edición de video. Diseño gráfico e impresión. Contáctanos ya al 314-433-5027. Recuerda, 314-433-5027. Y te ayudamos a generar tu contenido.